¡Haz la llamada! Detengan todo. ¿Qué crees que haces, Erika? Tal vez sea tu misión. Pero la CIA es dueña del avión. Y no despegue sin que yo lo autorice. No tenemos tiempo para esto. Tengo un equipo en París listo para atrapar al arca en cuanto salga del palé. Un G5 lo llevará a Gitmo para someterlo a métodos extremos de tortura. ¿Y perder 24 horas que no tenemos para una confesión no confiable de un hombre que no hemos identificado del todo? No. Necesitamos inteligencia confiable de manera urgente. Y este escenario es justamente por lo que existe la FMI. La FMI es Halloween Island. Un grupo de hombres adultos con máscaras de goma jugando jueguitos. Y si él hubiera salvado el plutonio en Berlín, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero su equipo estaría muerto. Sí, seguramente. Así es el trabajo. Y por eso quiero a uno de mis hombres en el lugar. Para que valore la situación. Agente Walker, actividades especiales. Conozco muy bien su reputación. Ustedes usan bisturi. Yo prefiero un martillo. La respuesta es no. Yo tengo la autoridad operativa, directo del presidente. Si tienes problemas, discútenlo con él. Ya lo hice y está de acuerdo conmigo. O va mi hombre, o no va nadie. Que nadie se interponga entre ese Plutón y tú. Ni Hunt, ni su equipo, ni nadie.